El cisne negro es una película de Darren Aronofsky que se centra en la transformación que Nina, una bailarina de ballet, se ve inmersa para poder interpretar el protagónico de Cisne Negro en la nueva producción de El lago de los cisnes. De aquí se desarrolla toda una metamorfosis en ella en la cual poco a poco va a ir descubriendo esa parte oscura que comienza a apoderarse de sí misma hasta llevarla al límite. En sí se puede decir que la película está contada de una manera muy similar a la historia del vallador original por Tchaikovsky ya que el director Aronofsky toma elementos de ella para representarlos de una manera más contemporánea. Prácticamente la historia que vemos de Nina es la misma del lago de los cisnes. A lo largo de la película podremos apreciar el tipo de narrador que es un narrador no confiable porque lo que te muestra en la película a veces son imágenes reales y a veces son fruto de la imaginación de Nina. Es difícil distinguir entre lo que es real y lo que no ya que el narrador distorsiona la información y miente. El punto de vista de la película es fijo ya que todo gira en torno a la percepción de Nina, de lo que vive y de cómo maneja esto mentalmente. El personaje vive un conflicto contra ella misma el cual le impide distinguir entre lo que es real y lo que no. Su dimensión psicológica es lo que más se puede apreciar en la película. Su personalidad es la que evoluciona y las injustancias la llevan al límite hasta transformarla. Su crisis interna es la búsqueda de la perfección alimentada por el ambiente externo de su madre. La dimensión temporal es una dimensión física ya que es una historia situada en la época actual. De acuerdo al paradigma dramático el primer acto transcurre de manera tranquila. Primero nos muestra cómo es la vida de Nina que sería la presentación del personaje y su entorno. De esta manera podemos comprender mucho su manera de actuar después. Ella es un personaje que denota inocencia, fragilidad y cierta debilidad debido al control que ejerce su madre sobre ella, siendo esto la semilla causal. Esto lo sabemos gracias a los indicios como el cuarto color rosa, el que su madre, una bailarina fracasada, le coloque por las noches la caja de música con la bailarina para crear ese control mental de que ella debe perseguir ese sueño y los tratos que tiene tan sobreprotectores con ella. También tenemos el primer indicio de una disociación cuando Nina ve en el metro a través de la ventana a sí misma con una vestimenta negra, siendo un inicio del conflicto. Y aquí es súper importante recalcar el significado que tienen los colores. Cada vez que vemos a la Nina dulce e inocente, ella usa colores rosa pálidos representando lo que es el cisne blanco y cuando vemos tanto a Nina como a Lily con colores negros sabemos que esa es la parte oscura del cisne negro. Después tenemos el incidente inductor y es cuando hace la audición y el director Thomas Leroy le dice que no le queda el rollo del cisne negro, entonces se genera el punto de giro que es cuando camina por la estación del metro y esta vez pasa su yo con vestimenta negra a su lado de manera consciente y es como dar la bienvenida a esa nueva parte oscura que llega. El segundo acto comienza al día siguiente, va, pide el papel y se lo dan. Un núcleo muy importante en la historia, cuando sucede esto y Nina muerde a Leroy cuando la besa es un indicio de que ya algo está pasando con ella. Cada vez que el héroe se le insinúa a Nina de manera sexual, son pequeños núcleos que provocaban a Nina sensaciones, es decir la catálisis del texto, ayudándole en su transformación. A lo largo del segundo acto vemos también indicios como cuando esconde un palo debajo de su cama, el cual se convierte después en un núcleo cuando lo usa para que su mamá no pase a su habitación, planteando así un rechazo a su sobreprotección. El punto de no retorno es cuando va con Lily al bar y aparentemente tiene relaciones con ella. Lily es su parte oscura que está matando a la buena Nina. De aquí en adelante el comportamiento de Nina cambia y es más fuerte. En el tercer acto su parte malvada de Cisne Negro se apodera de ella completamente y al igual que la historia original del ballet, Nina vive en el backstage una metáfora de cómo el Cisne Negro seduce al amor de su vida y el Cisne Blanco al final ya no puede más y muere. En cuanto al guión destaca la progresión dramática del significado de ser Cisne Blanco y Cisne Negro. Todo el tiempo le recuerdan su debilidad y le hacen creer de verdad que ella es sólo un Cisne Blanco. Cada vez que le mencionan Cisne Negro más allá de significar un rol a aspirar, éste se va transformando a Lily la chica que Nina debería ser y finalmente a una parte de ella oculta que termina siendo su alter ego. El hecho de que mencionen el lago de los cisnes y su historia es para entender la transformación de la película. Cada que Thomas le habla a Nina siempre en sus diálogos tiene algún elemento sugerente sexual que busca que ella explote esa parte y cada vez sube más de tono. Otra progresión dramática es en la palabra perfección que evoluciona de tener un significado cuidadoso y lindo a tener un significado destructivo y ligado a la locura. Esta palabra evoluciona junto con Nina. Y bueno, esto ha sido todo del análisis de la película El Cisne Negro.